El tren supersónico del futuro tiene sello español, se llama Hyperloop UPV y lo han desarrollado un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, un revolucionario tren de levitación magnética capaz de transportar a 30 pasajeros a 1000 kilómetros por hora con energías renovables, una velocidad que permitiría reducir el tiempo de viaje. Estamos hablando de ir de Valencia a Barcelona en 18 minutos, de Madrid-Paris en 75 minutos de velocidades que no solo doblan la velocidad de los trenes actuales, los más rápidos, sino que además reduce a la mitad o más el tiempo de viaje. Un tren que además es característico por su bajo consumo. Si piensas, el sistema en sí consume energía solo en acelerar y en parar. Cuando vamos a Crucero, a 1000 kilómetros por hora, como no hay ni rozamiento con las vías ni rozamiento con el aire, no consume energía. Y por este motivo podría competir con las compañías de transporte low cost. Sería parecido a la de un billete de autobús, 18 euros de Valencia-Madrid, igual 30, 40 euros de Madrid-Paris. Este proyecto fue galardonado con el primer premio mundial al mejor diseño y mejor subsistema de propulsión entre 300 universidades de todo el mundo. El objetivo de estas mentes brillantes es construir un prototipo completo para la siguiente competición en California. Un proyecto que podría convertirse en la alternativa real a los actuales trenes de alta velocidad y a los aviones.